Es un partido difícil, pero al final bien por vosotros, ¿no? Bueno, pues muy contentos, muy contentos porque a pesar de todos los problemas, bueno, seguimos jugando bien a baloncesto, no con el mismo estilo de juego que teníamos cuando todas las jugadoras estaban sanas, pero hoy hemos jugado sin aleros, todos nuestros aleros lesionados, una con fiebre sentada en el banquillo, Alba Torrens y Blanca Marcos no están, y Pilar Valero lleva sin entrada desde el 1 de diciembre, y hoy ha tenido que jugar porque no tenemos más. Entonces, pues jugamos a base de tener dos bases en la pista, a base de jugar con un pivot como ciudadano jugando de tres, y jugamos a otro estilo, pero creo que hemos jugado muy bien a baloncesto. Supongo que saber jugar los últimos minutos de este modo está bien, ¿no?, para el equipo. Bueno, tenemos un equipo tan joven como el que tenemos, y al mismo tiempo que tomamos unas decisiones finales, pues está muy bien, ¿no? Nikolos 19 años, Milkovich que consiguió la última gana hasta 19 años, y pidió ser ella en el tiempo muerto quien se jugaba la última. Con lo cual, bueno, cuando tienes esa personalidad, pues encantados del funcionamiento de las jóvenes. Lo que se ha puesto en muchos apuros fue la defensa agresiva, sobre todo el tercer cuarto del rival, ¿no? Bueno, está claro que ellos iban a plantear diferentes cosas, es un equipo que está jugando bien, que está arriba en la clasificación, que en circunstancias normales sería un rival, o tendríamos como objetivo intentar desbancarlas de ese cuarto puesto, pero con la condición que tenemos ahora, llevamos, como te digo, dos meses sin tener a las jugadoras sanas, pues nuestro único pensamiento es ir partido a partido y tratar de responder en cada partido a los problemas que tenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias.